en el cálido viento de los campos que pasa a través de sus retras. Piensa en esas muchachas tumbadas en el suelo con el vientre húbrio, el pecho húbrio, y allí sueñan en los hombres que dirigen afuera los destinos del mundo. Y un día ya cansada de su gran aislamiento, se sintió fascinada por estos nuevos tiempos y se dejó llevar por las nuevas pasiones, y quiso ser parte de estas promociones, porque ¿qué sería de esta revolución sin una universal populación? Marat, déjalo todo, que ella viene seguido. No hay nada más, solo de ese pueblo. Marat, allá en la ciudadela, yo, preso durante trece años, aprendí que este mundo es el mundo de los cuerpos, cada uno con una fuerza terrible, todos solidarios, abobiados por la angustia. Allí, en la soledad, rodeado de mundos, oía en un mundo perfecto de los labios, y seguía sintiendo, sin una pausa, en la palma de mis manos y en la piel de mi cuerpo, estos contactos deseables, bajo trece cerrojos de aquella recusión, los pies cargados de cadenas. Yo no pensaba en otra cosa que en aquellos lugares del nuevo cuerpo humano que estaba allí, para perderse en ellos, y en ellos por sumarse. Siempre soñé con ese único contacto, con un sueño de celos desenfrenados y meditaciones muy violentas, Marat. Marat, estos carabozos del cuerpo interior son aún peores que las más profundas de todas las cárceles de tierra. Mientras no se abran, todas, todas, perdón, en el Señor, se quedarán tan solos, con un plin de pesos abrastrados, con unos compañeros de celda. Porque, ¿qué sería de esta revolución, sin una universal opresión?